Mira ya no tengo ganas De pensar en ti Ya no pierdas más tiempo No te quiero aquí No voy a retroceder A suprimar tu amor Si algún día yo te amé No sé por qué razón Me he pensado ya pasó Tus recuerdos se entendí Yo no entiendo tu insistencia en hacerme volver Si yo no soy tu amor Si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chisma Que te enciende el alma cada madrugada Si yo no soy el aire En el que tú respiras No sé por qué hoy te empeñas En curar mis heridas Me he pensado ya pasó Tus recuerdos se me reen Yo no entiendo tu insistencia en hacerme volver Si yo no soy tu amor Si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chisma Que te enciende el alma cada madrugada Si yo no soy el aire En el que tú respiras No sé por qué hoy te empeñas En curar mis heridas Si yo no soy tu amor Si yo no soy todo Si yo no soy tu amor Si yo no soy lo amor No sé por qué hoy te empeñas En curar mis heridas No sé por qué hoy te empeñas Gracias.